Bienvenidos a otro capítulo de Cosmo Arte TV. Esta semana presentamos a la Feria de Arte Pinta con todo lo que el arte latinoamericano tiene para ofrecernos en Nueva York. Vengan conmigo. ¿Qué diferencia la propuesta de la Feria de este año de los años anteriores? Yo creo que es un nuevo formato. Se quiso trabajar en un proyecto como más exigente y nos hemos rodeado de muy buenos curadores para que cada uno pueda desarrollar su proyecto. La Feria de Arte que realmente refleja lo que realmente es latinoamericanos y no una especie de esterotapia de lo que es. Así que tenía dos ideas particulares en mente. Una fue que quería tener más arte conceptual en la Feria, tanto conceptual o abstracto en cualquier campo que hay. Bueno, acá estoy presentando una obra maravillosa que hice en 1973, que la hice en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, que consistía, por una parte, homenajear a Picasso que había muerto ese año. Y por eso, entonces, elegí 30 performers que les dibujé la cara de Picasso, y las maquillé a todos, y bailaban las palabras de Picasso en el Summer Garden del museo. Simultáneamente se publicó en los diarios, quien quiere ser raptado venga al museo y podrá hacerlo. Entonces vinieron como 7.000 personas, todo el mundo quería ser raptado. Entonces, los performers salieron del espectáculo que duraba 45 minutos, una ópera que yo inventé, y agarraba a una persona del público, le vendaba los ojos, lo metía en un auto y lo llevaba con destinos desconocidos. Entonces, los destinos desconocidos habían preparado especialmente su espacio para el raptado. El actor, el performer se iba y el raptado quedaba abandonado. Algunos raptos fueron maravillosos porque los mandé, por ejemplo, a estudios de fotografía de Anton Perich, un amigo de Andy Warhol, o a una obra de teatro de Broadway, donde aparecía el raptado, le sacaban la venta y estaba en un escenario de Times Square. Y algunos eran terribles como abandonarnos en medio del Brooklyn Bridge. Bueno, todos esos raptados me mandaron cartas y acá está el archivo, la memoria de toda esa obra que se puede volver a hacer si uno tiene esa partitura. Entonces, lo que se está vendiendo es la partitura original de lo que sucedió en el móvil. Qué hermoso, siempre tan avant-garde. Un happening brutal. Rapto y happening. ¿Cuál es qué telato estás contando con Pinta de Merge? Bueno, el proyecto Pinta de Merge consiste en unos espacios individuales para artistas donde pueden desarrollar un proyecto sin tener que estar en relación con otros artistas en el mismo stand. Eso da la posibilidad de poner una pieza contundente importante o una serie de piezas en torno a un tema común. Lo que yo les propuse a ellos fue que reflexionaran sobre la idea de la ruina moderna. La ruina no entendía como la ruina de la antigüedad, sino como una ruina más cercana, más tangible, más presente. Personalmente mi misión, yo me siento más un gestor cultural, es construir un puente desde y hacia América Latina, para seguir posicionándolo, dándolo a conocer y tratar de incluirlo en una plataforma internacional. Hoy tenemos mucha gente que está trabajando con la misma misión. Lo que debemos hacer es sumarnos para potenciarlos. Y creo que con el trabajo de todos podemos, con el tiempo, de llegar a tener a nuestros artistas latinoamericanos integrados con el arte internacional. Creo que Pinta no es solamente ver arte, sino que Pinta tiene que ser una plataforma de arte latinoamericano en todo su sentido. El fin de Pinta es tratar de posicionar el arte latinoamericano como plataforma, darla a conocer y que mucha gente utiliza Pinta como para llegar a darse a conocer y continuar y seguir volando. Estamos con la galerista Lilian Safrani, que nos va a contar un poco quién es el artista que realizó esta obra y un poco de su background profesional. Este artista se llama Manuel Mérida. Es un artista de Venezuela que migró a Francia en los años 70. A final de los 70 venía de Caracas, donde ya tenía una carrera bastante constituida. Era uno de los primeros artistas conceptuales de Venezuela de los años 70. Ya exitoso, con piezas en buenos museos y con exposiciones interesantes en buenas instituciones. Llega a París, en París es desconocido, y llega a trabajar en el taller de Cruziers, que es un artista cinético venezolano de renombre, en el taller de Soto, y ahí empieza a buscar trabajo para mantener a su familia. Pero, aparte, sigue trabajando su obra. Para ganar su vida, él hacía decorados en las casas Chanel, Christian Dior, hacía decorados para cine también, y así ganaba su vida. Uno siente un poquito detrás de su obra la parte de construcción decorativa, y además su arte es fuerte. Él ejerce una fascinación, porque utiliza materias diferentes, que actúan diferentemente, y su obra es una sorpresa siempre. Es una nueva obra cada niño. Es una obra viva. Un poco la tendencia de, digamos, de lo que se da en el Perú, ¿no? Nosotros somos muy buenos en escultura, y tenemos mármol, tenemos piedra, o sea, somos montaña. Entonces, eso me parece súper interesante, por eso es la primera vez que estamos haciendo el experimento de traer desde Lima a Perú piedra, ¿no? Mármol. Ella, estamos hablando, ella es Silvia Westphalen, que trabaja, digamos, es como que dibuja haciendo incisiones en la piedra, ¿ya? Pero es dibujo en la piedra, lo cual me parece fantástico. Nosotros presentamos dos artistas. Uno es Sebastián Erazuriz, que es de Chile. El chandelier es su obra. Y también presentamos las pinturas de mirro de Carlos Rolón. Entonces, ambos artistas, con este cuerpo de trabajo, que venía de la costumación. Para Carlos, él está tomando un mirro y refractando, y es basado en los interiores de las casas que vivía en Puerto Rico. Para Sebastián, él está tomando un chandelier pre-fab y muy tradicional, y está dando un poco de apocalipsis y también una nueva forma de vida, de la naturaleza. Y nos gustaría preguntarte, ¿cuál es la propuesta que el Centro Cultural está presentando este año? Básicamente, la idea era invitar a dos artistas de una misma generación, Emiliano Mirillo y Karina de la SEM, y que trabajan con un punto en contacto, si bien desde perspectivas diferentes, desde un punto en contacto que es el ADN. Bueno, la idea con esta pieza fue trabajar a partir del dinero como símbolo fundamental de nuestra época. Y combinar eso con la forma de la cadena de ADN en realidad es como una especie de excusa para hacer lo que yo considero una suerte de homenaje a la escultura moderna, la escultura que desde un plano podía desplegar, desde las dos dimensiones desplegar para conquistar el espacio. Y lo que me gustaba de esta forma de desplegar es que uno podía tener en una sola visión dos caras al mismo tiempo, el frente y el dorso, y de alguna forma es como una especie de reflexión acerca del tiempo en el que vivimos, de cómo un símbolo puede esconder significado y cómo el significado al mismo tiempo puede ser visto de distintas maneras según la historia personal, la sociedad, las influencias culturales, lo que sea. Esta es una serie de retratos de hombres que fueron presos injustamente y que mediante la ayuda de una asociación llamada The Innocence Project de aquí de Nueva York fueron rescatados y liberados después de haber cumplido condenas muy largas de 10, 15, 20 años gracias a métodos vinculados al ADN. Entonces yo pinté estos retratos con sangre, les apliqué el reactivo luminol con la ayuda de criminalistas y fotógrafos forenses y en el momento en el que se produce esa luminiscencia que provoca este químico donde hubo sangre, se produce este segundo en el que se toma la foto. Porque trae el tema un poco de la tecnología, de la injusticia. Exacto, también de las minorías étnicas, porque en general son latinos o afroamericanos que por su aspecto dan idea de sospechoso. Claro, el estereotipo lombrosiano. Exacto, de criminal. Mostrar la obra que es todo el tema de la Ofelia, visto desde diferentes ópticas y de casos de mujeres que se han lanzado a Ríos hoy en día. Entonces es un poco la cosa poética y romántica contrastándola con lo crudo que puede ser el tema de género. Sí, es como el tema de género, pero explorado también la parte histórica de la máscara y toda la leyenda que se creó sobre ella. ¿Cuáles son los aspectos más sobresalientes o esos pequeños momentos de la feria que recomendás al público no perderse? Yo estoy entusiasmado con cada sección porque veo el entusiasmo que puso cada curador. Estoy entusiasmado con el proyecto de la asociación que hicimos con el Drawing Center porque considero que es una institución muy seria y que empezaron a tener en cuenta los dibujantes latinoamericanos. Entonces el proyecto de pinta de que ellos seleccionen un artista para que intervenga el catálogo creo que es una manera también de promocionar y ayudar a nuestros artistas latinoamericanos. A darme cuenta que el proyecto podía ser infinito, ¿no? Que se trataba como de unir esa línea de distancia real y esa línea desde el fondo de mi mente hacia la acción, ¿no? de hacer un trabajo de arte, de dibujar. Y con este proyecto yo lo que quería era como trabajar con una geografía existente y ver qué pasaba con mi mente en ese cambio, en ese shock, ¿no? en ese ida y vuelta de un lugar a otro. Y así terminamos nuestra cita con el arte latinoamericano de esta semana y los vuelvo a encontrar la próxima semana. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!